¡Jeje! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Echale pulpo! Viene y choca, 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 ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca, pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Con saborcito pulpo! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ¡Qué golpazo se llevó! ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Charanguense, abuela! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Charanguense! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Je, je, je! ¡Ajúa! ¡Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana! ¡Sí, señor! ¡Con cariño! ¡Su amigo el pulpo! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Y a chimuela se quedó Ay, mijito, me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega ¡Sí! ¡La mosca ciega! La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega y se ahogó Finició, se murió No sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego